Vamos a ver ahora la participación del equipo que ocupó el casillero número 14 con 295 puntos y nos referimos a Hacienda Tamariz del Estado de Puebla de la familia Maurer donde Ricardo Cermeño Rocha inicia con la cala de caballo que fue calificada de 33 puntos extrañando la presencia del titular en lo que es la cala de caballo de Hacienda Tamariz y nos referimos a Carlitos Maurer presentando sin embargo este ejemplar que obtiene 15 puntos adicionales con los correspondientes de infracción para totalizar los 33 puntos con los que inició Hacienda Tamariz Gilberto Trejo, consumado pialador que hemos visto en otros grandes equipos remolinando hacia adelante en su primera oportunidad mete pial perfectamente con algunas dificultades sin embargo detiene la carrera de la yegua y cobra 21 puntos y en el coladero el mejor de Hacienda Tamariz lo fue Jorge Blasco aportando 34 puntos a su causa la primera vez derribando de 12 con 1 de distancia para 13 totales la terna la consumaron en 59 bonos con lazo de cabeza de Gilberto Trejo de 29 puntos y Víctor Flores con el pial de ruedo rematando perfectamente sin embargo los jueces juzgaron que era un remate de Berijero y únicamente le agregaron 2 pero aportó 30 puntos de este extraordinario pial de ruedo vamos a ver ahora la participación de Ricardo Cermeño Esparza en el jineteo de yegua y como es una costumbre en él sacándole provecho a todas las yeguas que le tocan la jinetea tuvo una base de 16 con 5 adicionales y 3 de tiempo para 23 totales pero vamos a un corte y regresamos con más de la participación de Hacienda Tamariz en este torneo Hacienda Tamariz en este torneo Hacienda Tamariz en este torneo